Señores, Carlos Romero Deschamps se la aplicó una vez más a los trabajadores de petróleos mexicanos. Parece ser que les dejó un recuerdito, y vaya que recuerdito, como despedida. Desde luego, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sigue cumpliéndole al pueblo de México. Ahora sí, esos chayoteros se ponen a temblar porque ya habrá internet. Ahora sí, habrá internet para las familias más desprotegidas. Casi 39 millones de personas podrán tener acceso a él de manera gratuita. Esto, porque el mandatario ya lo había dicho, hay que darles el derecho a las nuevas tecnologías de la información. Vamos a darle, señoritos, señoritas, bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México. Ponme tu respectivo like en este video. Y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá. Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues vamos a darle y es que Romero Deschamps, vaya, que les dejó un recuerdito, pero bonito, bonito. Sí, Romero Deschamps se está despidiendo con un nuevo engaño hacia los petroleros. Sí, aun cuando ya se constituyeron otros sindicatos que le disputan representación al sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps firmó con Pemex ese famoso contrato colectivo que va hasta el 2021. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, tras haberse difundido un video donde el dirigente de esta organización agradece a su gente que haya formado parte de la comisión negociadora, este mensaje es interpretado por algunos líderes desidentes como una despedida. Pues el secretario general de este sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps, se despide de sus agremiados, escuche muy bien esto, con un engaño más, el último, quizá el último en su carrera sindical. Este jueves, primero de agosto, se estaba informando sobre los logros y alcances del contrato colectivo de trabajo para este periodo 2019-2021. Todo bien, pero no les precisó que su contenido es prácticamente el mismo que el negociado en 2017 con la dirección de Pemex, de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es la novedad, lo novedoso, lo nuevo en este contrato colectivo 2019? del cual la gente de proceso tiene una copia. Bueno, lo único diferente en esto es que se elimina la controvertida cláusula 251 bis mediante la que se entregaba a 73 miembros del Comité Ejecutivo General del Sindicato. Escúchelo, 188 millones 764 mil 800 pesos. Hágame usted el favor. Recibían 188 millones 764 mil 800 pesos. Esta es la única cláusula que se ha eliminado. Y es que esta es la primera vez que en este contrato el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no sale beneficiado en un denominado informe de este famoso contrato colectivo de trabajo 2019-2021 2021 de tan solo 18 páginas que el sindicato difundió entre el gremio pues no se les hizo la mención de la supresión de dicha cláusula. De hecho, ese informe es solo un resumen de lo que se negoció en el 2017 ya en manos de Romero y de Schams. Esta cláusula 251 señala que el patrón deberá pagar salarios, prestaciones y comisión sindical por años a 73 funcionarios del Comité Ejecutivo General que incluye asesores y a los miembros del Comité General de Vigilancia y otros 90 integrantes que son de las comisiones nacionales mixtas así como a 158 comisionados nacionales y 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del Secretario General entre otros. El informe que elabora el sindicato solo indica de manera escueta que se ajustó el alcance de los conceptos de pago a funcionarios. Lo que les veníamos platicando de que pues se había hecho un ahorro en ese sentido donde les dijeron menos lana hablando de los de los de arriba híjole en realidad no hubo ningún aumento económico no se cambió nada solo hubo un aumento salarial Romero de Chams se las hizo de nuevo lánzate a la cajita de comentarios si tienes alguna opinión que expresar y compartir con nosotros te lo voy a agradecer muchísimo regálame tu respectivo like y vamos a darle vuelta vuelta a la página porque Andrés Manuel López Obrador mandatario mexicano le sigue cumpliendo al pueblo le sigue doliendo las buenas nuevas del presidente de México esta oposición y es que le sigue cumpliendo al país azteca si nace empresa del estado que va a conectar a México con internet como ya lo había adelantado el presidente de México López Obrador nace la CFE telecomunicaciones e internet para todos empresa subsidiaria de la comisión federal de electricidad que proveerá de internet a las comunidades olvidadas de este servicio esta creación de la empresa de estado llamada CFE telecomunicaciones e internet para todos ya ha sido publicada en el diario oficial de la federación cuyo objetivo es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluido el de banda ancha de internet cómo va a funcionar esta nueva empresa que proveerá de internet a las comunidades que carecen de este servicio muy fácil la forma en la que la nueva empresa va a dar este servicio de internet sin fines de lucro será a través de la red nacional de fibra óptica la infraestructura activa y pasiva de que disponga la comisión federal de electricidad esta subsidiaria contará con personalidad jurídica y patrimonios propios la nueva empresa llevará el servicio a las zonas más apartadas o regiones no atendidas por las marcas comerciales en donde viven cerca de 39 millones de personas que es lo que les venía diciendo ahora sí tiemblen chayoteros la cuarta transformación llegará a los rincones más lejanos del país a estas comunidades donde no tienen acceso a este tipo de información más que a lo que los medios siguen difundiendo estos medios chayoteros habrá más personas informadas y más personas disfrutando de todas las bondades del internet todo esto gracias al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador vaya dato que queda ahora sí que guardado en el corazón de los mexicanos pues buenas noticias muy buena información es así como llegamos al final de este videoblog voy a mandar por supuesto el saludo con mucho gusto para todos nuestros amigos que día con día se dan la oportunidad de poder textearnos ahí alguna opinión alguna sugerencia muchas gracias saludos para Tapatía a María Hernández a Víctor Cimental muchísimas gracias también para Marta Chávez le mando un saludo también para José Cermeño y a Francisco Cabrera gracias por ser parte de este de este su videoblog es un placer para mí que me des la oportunidad de informarte gracias por llegar hasta este minuto del video conmigo si te gusta mi trabajo regálame un like comparte con tus amigos en Facebook Twitter Instagram y en los diferentes grupos de Whatsapp para que estos videos lleguen a más personas si no te has suscrito al canal es momento de hacerlo y activa la campanita de notificaciones para avisarte una vez que haya publicado nuevo nuevo contenido soy Polo Puga desde el teatro de la comedia más grande en México esto fue Política Política Palamanda Adiós